Comenzamos a trabajar recientemente en la modificación de toda la currícula de formación policial, una gran aspiración que tiene que ver con las necesidades de encarar la seguridad o la forma de encarar la seguridad de esta Secretaría de Estado, además que coincidentemente con el jefe de policía también entendimos que era necesario llevar adelante esta modificación, así que estamos haciendo un cambio integral en toda la currícula de formación. El objetivo es formar un nuevo agente policial si se quiere en relación a lo que la población requiere en este momento. Estamos buscando, como ya lo hemos dicho, una policía más cercana a la población, que tenga herramientas de resolución alternativa de conflictos, que pueda trabajar en ámbitos de prevención, que pueda estar dotado de las herramientas que la sociedad hoy requiere a la fuerza de seguridad, entonces en ese sentido nos debíamos la obligación de tener que ayernar la formación a las nuevas necesidades, a la nueva demanda de la población. Apuntamos con esto, en primer paso, una profesionalización de todo el personal policial y además una especificidad y una formación en cuanto a su especialidad. La idea es darle una continuidad desde la formación inicial hasta la finalización de su carrera, que pueda tener un espacio de formación permanente, de profesionalización, dentro de la especialidad que haya elegido dentro de la fuerza policial. Así que, obviamente, esto tiene que ver con el bienestar de la institución y el bienestar del personal policial. Y decidimos modificar la estructura de la tecnicatura superior, antes que estaba dividida en dos tecnicaturas, una que era Seguridad General y otra Investigaciones. Lo que hicimos es tomar la decisión de hacer una única tecnicatura en Seguridad General con especializaciones y hemos agregado nuevas, como son, por ejemplo, Seguridad Vial y Accidentología, bomberos. En el caso de investigaciones hemos incorporado análisis del delito, que nos parece muy importante empezar a llornarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades, a las nuevas herramientas de investigación para colaborar con las causas judiciales. Así que, la verdad que en ese sentido estamos muy complacidos de poder abrir nuevamente otras especificidades. O sea, debe haber materias que ya deben ser incorporadas obligatoriamente. Estamos hablando, obviamente, de perspectiva de género, violencia institucional, derechos humanos. Hemos agregado también herramientas de comunicación. Nos parece sumamente importante que el personal policial tenga herramientas, no solo para comunicarse con los medios, sino también con toda la población. Así que esos son algunos de los grandes ejes nuevos que se incorporan dentro de la currícula. Hablaba de perspectiva de género. ¿Se designó una jefa de cuerpo en la Escuela de Cadetes? Sí, esto por primera vez en la historia de la Policía. Se tomó la decisión de designar una jefa de cuerpo de instructores mujer. Esto, lógicamente, responde a la necesidad de avanzar fuertemente en el ámbito de la perspectiva de género en términos de equidad y de igualdad. Digo, esto que podamos ocupar los mismos cargos, tanto hombres como mujeres, sin diferenciarnos y que el personal esté adecuado a recibir órdenes, tanto de mujeres como de hombres. Digo, siempre trabajando en este marco de equidad y de igualdad. ¡Suscríbete al canal!